DJ Joe, Dalmata, FBB Quiero que bailando te actives hasta el desmayo Pésame en la boca y me callo, me calma tu cuerpo y te guayo Quiero que bailando te actives hasta el desmayo Pésame en la boca y me callo, me calma tu cuerpo y te guayo Zúmbate, dale, sandunguera, vamos a sacarlo candela Vente ya que te quiero tocar, zumbay, llevarte a mi cuba Pero al tiempo de sobrello, tengo que hacer huella este par de mis pantalones Así que ponte mesa para que perrea, zúmbate, pégate al perro y sandunguea Mambo, eso es lo que tú quieres Mambo, conmigo es que lo prefieres y guaya Vamos a tener sexo en la playa, así que pa' quemo el baby, da tu guaya Mambo, eso es lo que tú quieres Mambo, conmigo es que lo prefieres y guaya Vamos a tener sexo en la playa, así que pa' quemo el baby, da tu guaya Quiero que bailando te actives hasta el desmayo Pésame en la boca y me callo, me calma tu cuerpo y te guayo Quiero que bailando te actives hasta el desmayo Pésame en la boca y me callo, me calma tu cuerpo y te guayo Mami, manténme fresca, vámonos de aquí antes de que amanezca Sin que tu novio se meta, voy a comerte completa Así que muévete y sacude, esto es pa' que sude Ya que ella me hizo, apónteme, enséñame lo que tu ropa esconde Deja pegar agua en mi ropa, tu perfume Así que dale, que dale, pega hasta mi cuerpo y dale, dale Pierde los modales, salte de tus cabales Del baile no pares, pega hasta mi cuerpo y dale, dale Pierde los modales, salte de tus cabales Así que dale, que dale, pega hasta mi cuerpo y dale, dale Pierde los modales, salte de tus cabales Del baile no pares, pega hasta mi cuerpo y dale, dale Pierde los modales, salte de tus cabales Mambo, eso es lo que tú quieres Mambo, conmigo es que lo prefieres y guaya Vamos a tener sexo en la playa Así que empaquemos el baby, dato guay Mambo, eso es lo que tú quieres Mambo, conmigo es que lo que quieres es guay Vamos a tener sexo en la playa Así que empaquemos el baby, dato guay Quiero que bailando te actives hasta el desmayo Pésame la boca y me cayó Pégame a tu cuerpo y te guayó Quiero que bailando te actives hasta el desmayo Pésame la boca y me cayó Pégame a tu cuerpo y te guayó